Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por ver estos videos nuevamente. Este es de mi último recorrido que hice en la laguna de Catemaco, así es conocida, aunque en realidad se trata de un lago que, como los lagos, es formado por erupciones volcánicas y se alimenta de lluvias. Este paseo está rodeado, está en el borde con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, aquí en la ciudad de Catemaco, Veracruz. Y bueno, este paseo lo estamos realizando en lancha. Estas lanchas salen de pequeñas embarcaciones que se encuentran aquí en la ciudad de Catemaco y cobran entre $150 y $250 pesos por un recorrido de alrededor de una o una hora y media. Vamos a ver qué nos depara. Saluden a mis amigos, venimos nosotros a recorrer este... Son 10 personas las que cabemos en una lancha de estas. Y bueno... Este es un lugar imperdible que se tiene que visitar al menos una vez en la vida, aunque es mejor hacerlo muchas más. Se encuentra a 10 minutos de San Andrés Tuxtla. Y bueno, en este paseo se hacen varias paradas hacia las islas. Hay dos, la isla de los monos, la isla de las garzas y también en algunos sitios en los que se muestran las costumbres a los comerciantes como las mascarillas de barro y brujos. Aquí posando con mi amiga Mar y con Abril y Paola al fondo escuchando esta venta de mascarillas que yo sí la voy a tomar. Saluden a mis amigos. Este es un punto intermedio del viaje en lancha de los paquetes que les ofrecen a uno en Catemaco. Tengo una mascarilla de arcilla. Ellos son de playa brava. Eso es lo que tengo puesto en la cara. En teoría me va a dejar la piel como una mujer de 15 años. Miren las cibetas de las que se sacan. Y aquí en este lugar ofrecen limpias. Es una de las paradas para disfrutar parte de la experiencia de Catemaco que es conocida como la tierra de los brujos. Los brujos más emblemáticos de México se encuentran en Veracruz y dentro de Veracruz en el lugar de Catemaco. Esta es la bella laguna que desemboca en el salto de Guipantla que más tarde. Ahorita nada más les voy a dar una recomendación a todos los chicos que llevan la mascarilla para cuando pasen al segundo punto que es el manantial. Acabo de retirar la mascarilla. Me dicen que no me tengo que secar. Parece que mi piel está como nueva. Y vine a retirarme aquí en esta agua de manantial. Parte de la laguna. Ahorita vamos por una limpia. Miren mi cara como nueva. Con una señora de aquí de Playa Brava. Hay que saber distinguir que tenemos en Catemaco. Me decía Doña Irma, que es la señora que me hizo la limpia, que hay diferentes tipos de energías en la selva. La selva carga muchas... Tiene una que abrirse un poco y creer de alguna forma porque no puede mantenerse uno cerrado y creer que no hay otro tipo de energías. Si le podemos llamar de alguna forma. En la selva, decía ella, pues hay energías negativas, energías positivas. Aquí en Nancy Yaga, en algunos lados de esta zona de los Tuxtlas, hay mucha magia negra, pero también está la magia blanca. La magia blanca es esta que generalmente está asociada a los rituales, a la curación con hierbas, que generalmente las personas que nos hacen este tipo de curación tienen un don, tienen una serie de aprendizajes heredados, pero además de la herencia por la práctica, ellas y ellos lo asumen como parte de un don que tienen que dar a los otros y es el don de curar. Entonces, el ritual, les voy a mostrar algunas fotografías, pues me pareció que debía disfrutar bien el ritual y no me pide una cámara, pero el ritual incluye el uso de hierbas, son oraciones, oraciones católicas, la encomienda a la Virgen del Carmen, el pasar unas sustancias preparadas con hierbas y una palma pidiendo que uno se conecte con aquello que desea eliminar como negativo de la propia existencia y pedir orar por los seres más queridos. Aquí ven las fotografías. Y bueno, fue una limpia que incluyó un masaje, un masaje en estas áreas que es en donde pues los fisioterapeutas saben que se almacena mucho estrés y que le dan por un precio de 300 pesos por persona y de repente si hay un regateo o más bien ya después de que ven que nadie se anima, supongo que así es como ha funcionado, pues puede llegar a costar 150 pesos. Eso es lo que nos dejaron. Pero sí, valió la pena. De las paradas. Para comer tortillas. Las deliciosas tortillas. Y se acabó la longaniza. La salsa. Delicioso. Después de habernos comido una tortilla, debo de hacer notar que este sitio en el que nos paramos es un sitio en el que está establecida una embotelladora de agua que la sacan directamente de esta agua de manantial yo me quité la mascarilla antes porque no quería hacérmela limpia con la mascarilla pero las demás personas se la quitaron en este sitio así que véanlo cristalino no se engañen, haga parada es la silva de la silva y es uno de los recorridos a los de Catamaco los que se llenan lancha y bueno aquí es una reserva ecológica aquí les voy a ir mostrando unas imágenes es un pedacito de lo que grabé de la reserva natural de Nancy Yaga tiene como finalidad darle a mostrar sobre la biodiversidad de esta zona a los visitantes hay representaciones de monumentos, de piedras que se han encontrado en nuestra cultura por esta zona, los totonacas, los olmecas y tenemos varias representaciones de las piedras y de los monumentos así como de ciertos artefactos o aparatos de rituales como el caso de este baño de Temazcal este es para hacerse un baño pequeño también ahorita este es para hacerse uno para más número de personas aquí caben 12 personas que es una muy buena representación pero si los hacen con reservaciones, etc. entonces es una reserva natural que la hacen grupos privados con voluntarios y cobran una entrada de 80 pesos además que uno les da propina a las personas que llegan ahí donde acaban de ver se calienta piedra volcánica esta imagen es de la representación de árboles pues como no se pueden destruir los árboles que aquí existen se hicieron representaciones con fibra de vidrio para las películas del curandero de la selva y también aquí se grabó la película de Apocalipto parte de la película el lugar del dios jaguar el jaguar es un elemento muy importante para gran parte de las culturas prehispánicas el agua cristalina, el agua de manantial se hacen pruebas también de esto agua mineral oreja de elefante, apichi tú la conoces como hoja de elegante aquí seguimos haciendo el recorrido estas son réplicas réplicas de algunas de las piezas que se encontraron por esta zona y que se encuentran en museos de antropología nacionales e internacionales algo también probablemente ahí no se alcance a ver pero traté de grabarlo yo estoy grabando nada más con mi celular la cosa es que guacamayas, aves exóticas aparecían de vez en cuando y se escuchaban los monos por ahí pero bueno, más adelante en nuestro recorrido vimos de aquí puedes ver que es mejor mira ¿sí? la réplica eso no es una réplica y la réplica wow sigo con este recorrido algunas cosas en realidad no necesitan explicación más que las imágenes mismas vean la guacamaya tal vez si se alcanza a ver un poquito por ahí, haciéndole un zoom es un espectáculo bellísimo esta convivencia que podemos tener con la naturaleza ya se anda arribando a la familia esta tabla de ahí se le ponen sus frutos cacharrillos que son el plátano, melón nosotros traemos plátano pues están en adelante es verde por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!